Hola a todos, en este tutorial vamos a realizar este hermoso cuadro de la familia Nieves en 3D Muy fácil, veamos que materiales necesitamos usar Amigos, no se les olvide que ya está a la venta los moldes, los kits y ahora tenemos los ojitos para las caras faccionadas, muy económicos También no olviden suscribirse, muy importante suscribirse Veamos que materiales necesitamos Bueno amigos, entonces vamos a ver que materiales necesitamos para realizar el cuadro de la familia Nieves Un cuadro en 3D Entonces tenemos los moldes Los moldes de cada cuerpito Los vamos, ahí están las indicaciones, están numerados del 1 al 5 Entonces, para lo que son los cuerpos tenemos que sacarlos 3 veces Una vez en cartón industrial Una vez en guata, una guata gruesa Y una vez En un flis blanco, o si lo quieren hacer en un paño lency blanco Así vamos a sacar por cada uno de los integrantes de la familia Ellos vienen en distintos tamaños Esto en cuanto a los cuerpos Las cabezas Las cabezas, aquí están los moldes También van numeradas Así como los cuerpos numerados del 1 al 5 Por ejemplo, está la cabeza del 3 La cabeza del 4 La cabeza del 5 La cabeza número 1 Ay, se me refundió una cabeza Esta también es para la número 2 También lleva unos accesorios Esta es la capa que lleva la mamá Nieves sobre los hombros Aquí lleva pelucho vejero Esta también la misma El molde de la capa para la niña Este es el ala del sombrero Del papá nieve Con la copa También vamos a necesitar Tijeras Ojitos decorativos Silicona caliente Y un cuadro Ustedes pueden adquirir Una lámina de copor Gruesa Más o menos De unos 3 centímetros de ancho Para realizar el cuadro Bueno, entonces ahora Eso es lo que son los materiales Accesorios de decoración Ya saben Los ojitos Son perlas negras Y las naricitas Que son hechas en flis En flis No, perdón En lency Naranja Ya les enseñé Cómo se hacen Es un circulito Y después se dobla Ya en su momento En el paso a paso Cuando lleguemos a ese instante Entonces vuelvo Y les explico cómo es Por ahora Voy a comenzar Pegando La guata Al cartón industrial Entonces Le aplicamos La silicona Silicona caliente La que quiera También le puede aplicar Pegante blanco Polvón escolar Y sostenemos Y aquí Ya nos ha quedado Listo el primer molde Así Vamos a realizarlo Con todos los otros moldes Cuando vayan a sacar El molde de los cuerpos En la tela En el flis Tienen que dejar Yo ahí les anote En los moldes Tienen que dejar Un centímetro de pestaña No los vayan a cortar Al ras del molde De que está el cartón Porque entonces No va a alcanzar A forrar la tela A forrar con la tela El cartón Entonces tienen que dejarle Un centímetro de pestaña Por todo el contorno Para después Doblar Por este lado Y pegar Así Vamos a seguir haciendo Con los otros Bueno aquí Ya tengo Todas las partes Forradas Cada una de las cinco partes Aquí están Listas Ahora Vamos a Realizar Lo que son Las caritas Entonces vamos a recortar Nuestros moldes Con nuestros moldes Con nuestros moldes En la tela En la tela Flis Blanca Rellenar Cerramos Totalmente El contorno Cerramos Totalmente El contorno Entonces lo hacemos Con Con la máquina O Las que no tengan Pues a mano Cerramos totalmente El contorno Y por la parte De atrás Hacemos una pequeña Ranura Una ranura Y por ahí Volteamos Esta Una vez Hayamos rellenado Cerramos La ranura Que hicimos Y ella va a quedar Por la parte De atrás Lo que va a quedar Contra El Contra La tabla Y copor Y una vez Ya tengamos Todos nuestros cuerpos Forrados Con el flis Blanco Recuerden Que por debajo Lleva la guata El cartón Aquí Le hice Un surcido A la tela Y metí El cartón Con la guata Y lo apreté Le hice El remate Pero para Fijarlo Un poco más Le puse Aquí por dentro Unos pequeños puntos De silicona No se notan Para nada Ahora Tenemos ya Nuestra carita Rellena Yo les dije Que cerraran Las caras Totalmente Después Aquí por la parte De abajo Le hicimos Un pequeño Un pequeño Huequito Lo rellene Y ahora Vamos a proceder A lo que es Armar la carita Estos puntos Donde están Los dos Para los ojitos Más El de la boca Yo los hice Con el marcador Mágico Este No lo vayan a hacer Con esfero Ni nada Eso porque Se les daña Esto A los diez minutos Ya no se nota nada Se borra con el aire Entonces Vamos a Armar lo que es La Cabeza Los ojitos Para los ojitos Tenemos dos Perlitas negras Como las colocamos Entonces Venimos Entramos Por esta Por esta parte De aquí Abajo Introducimos Nuestra aguja Para que llegue A donde Marcamos El puntico Del ojo Sacamos Hacemos 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 Tres pasadas Así Pasamos Aquí atrás Hacemos Tres pasadas Vamos Apretando Para Hundir La tela Y así Formar La cuenca Del ojo Apretamos De esta forma Ahí ya se nos ve El hundido De la cuenca Del ojo Volvemos A pasar Y colocamos La perlita Estas perlitas Llevan unos huequitos A cada lado Entonces Entran ahí En la aguja Sacamos Y volvemos Y pasamos Pero Sin coger Sin volver A pasar Por el hueco De la perla Y aquí Ya nos ha quedado De este modo El primer ojito Ahora Por este mismo huequito Pasamos Al siguiente Punto Donde tenemos Marcado Volvemos Y pasamos Lo mismo Tres veces Apretando El hilo Y aquí Y aquí Ya queda La otra Cuenca Nos devolvemos Y colocamos La otra La otra perla O Shakira No se como se llama Aquí se llaman Perlas Y apretamos Y así nos ha quedado Ya Los dos ojos Rematamos Muy bien Para que no se nos vaya A soltar Y como siempre Perdemos Perdemos Nuestro Perdemos El hilo Así quedó Por la parte De atrás Aquí está Por delante Ahora Lo vamos a colocar No vamos a hacer La La nariz Que veníamos Haciendo De De paño La lencia Yo tengo Estas nariz Que las hice En porcelana Y crón De color Naranja Son muy prácticas También Pero pues Estas se deben Pegar con silicona Ahora Le vamos a hacer Lo que es La boca Ahora Vamos Por donde Yo marqué O dibujé La boca Vamos a Hacer una pasada Con Nuestro hilo Entonces Salimos aquí Al primer punto Pasamos al siguiente Ahora Por donde Metimos Nos devolvemos Un poquito Por donde Hundimos Nuevamente Para sacar De este lado Volvemos A introducir La aguja Por ahí Y salimos Más adelante Y así Nos va quedando De forma Seguida Nuevamente Volvemos A este lado Y salimos Y salimos Más adelante Nuevamente Aquí a este lado Y adelante Y así Y así Por todo Lo que es La boquita Y así Nos va quedando La boca Y así Nos ha quedado La boca De nuestro muñeco Ahora Vamos a Darle color A las mejillas Ya saben Ya saben Vamos a hacer Y vamos a hacerle Las cejas Para las cejas Yo cojo Nuevamente El hilo Enpuntada En Sencillo Volvemos Aquí Por el huequito Que nos quedó De donde Trabajamos Los ojos Las que quieran Lo pueden marcar Antes Le pueden poner Unos punticos Para saber De donde A donde Ahí yo ya Marqué Con el marcador Mágico Entonces Introducimos La aguja Por donde Quedó El huequito De donde Trabajamos Lo de los ojos Salimos Por el Por el punto Que marcamos De este lado No van a salir A la mitad Sino Vamos a hacer De De izquierda A derecha Entonces Salimos Por el punto Entramos Por el punto Siguiente Y pasamos A la otra Ceja De esta forma Apretamos Un poquito Y así Ya nos ha quedado La primera Ceja Ahora Vamos a la siguiente Y salimos Ya Por la parte De atrás Y aquí Y aquí Ya nos han quedado Listas Nuestras cejas Una vez Tengamos Nuestra carita Ya así Lista Vamos a Colocarle La nariz Entonces Como la nariz Está hecha Con porcelanicrón Pues necesariamente Tenemos que pegarla Con silicona Entonces damos Un pequeño punto De silicona Recuerden que Tiene que saberla Manejar muy bien Colocarla Colocarla Silicona En todo el centro Para que cuando La La peguemos Y hagamos Fuerza Para que Contacte bien No se nos vaya A quedar Notando Aquí hacemos Un poquito De presión Mientras que Nos coge Bien la silicona Amigos No olviden Suscribirse Cualquier inquietud En los comentarios Ya saben Que yo siempre Les respondo Muy importante Estar pendiente Activar la campanita Para que Ella les avise Cuando haya Subido más videos O alguna novedad Y recuerden Que están a la venta Los moldes Los O los kits Muy económicos Y de esta forma Nos ha quedado Ya Pegada A la nariz De nuestro Muñequito De nieve Ahora Traemos Acá El cuerpo Antes Vamos a Cerrar Aquí Lo hacemos Con la Punta Escondida Ya saben Que es Lado a lado Metemos Nuestra Aguja Tomamos Uno Acá Uno Arriba Uno Abajo Y Vamos Apretando Uno Arriba Uno Abajo Y Así Hasta Terminar Ahora Aquí Vamos a Colocar La Cabeza Del muñeco De esta Forma Más o Menos Vamos a Utilizar Unos Dos O Tres Centímetros Desde La Punta Hasta Acá Al Borde Para Colocar Lo Que Es La Cabeza Que No Nos Va A Quedar Aquí Muy Abajo Ni Muy Al Borde De Esta Forma La Pueden Pegar Con Silicona Las Que Seen O Las Que No Las Pegan Con La Punta Escondida Entonces Ya Saben Aquí Entonces Uno A La Cabeza Uno Al Cuerpo Cabeza Cuerpo Y Así Lo Siguen Haciendo Hasta Que Quede Ya Fija La Cabeza De Nuestro Ya Hemos Fijado La Cabeza Al Cuerpo Ahora Le Vamos A Colocar Aquí En La Cabecita Lo Que Son Los Protectores De De Oídos Entonces Como Hice Ustedes Lo Pueden Hacer Con Un Chelino Limpia Pipas Yo Lo Hice En Este Caso Con Cogí Un Pedacito Un Rectángulo De Esto Este La Leñera Ustedes Lo Pueden Hacer También Con Fliss Y Simplemente Lo Estire De Este Modo Y Ya Me Quedo Así Enrollado Le Puntada Estoy Haciendo Unos Copitos Que Serían Los Que Van Aquí A Este Lado Los Hice Con Saque Un Círculo Esto Es Ovejero Saque Un Círculo Lo Lo Surcí O Le Hice Un Nilbán O Puntada Envolvente También Lo Pueden Hacer Por El Contorno Y Apretamos Le Introduje Un Poquito De Algodón Siliconado Para Que Ayude A Dar La Forma Y El Volumen Aquí Vamos Apretando Vamos Cerrando Y Así Nos Ha Quedado Ya Nuestro Copito Para Colocar Adorno Donde Irían Las Orejas De Nuestro Muñeco De Nieve Que Apretamos Y Vamos A Rematar Para Para Cerrar Para Cerrar Aquí se me Abrió Aquí rematamos Muy bien Y de esta forma Nos debe quedar También lo vamos a Colocar A los lados De Este modo Nos ha quedado Ya Nuestro Muñeco De nieve Los pompones Los pompones También los pegamos Con puntada Escondida Aquí en este caso Si ustedes no le quieren hacer esto Acá le pueden poner un chelín O limpia pipas Lo envuelven en un lápiz O en su mismo dedo Lo estiran Y aquí le dan la forma Decorativa Ahora Vamos a colocarle La decoración Acá del cuerpo Yo tengo Conseguí Estas estrellitas Vienen en varios Vienen rojas Azules Estas verdes Amarillas Doradas O vienen Estos pompones Cualquiera de los dos Se le puede Se les puede Colocar De esta forma Y en este caso Yo le voy a colocar De estos Estos son Autoadhesivos O sea Traen el pegante Ahorita de acá Con cuidado Y bien Y las Les hace un poquito De presión Vuelve Quita Y nos Ha quedado Así De esta forma Ellas Brillan Recuerde que Son muy fácil De colocar Son Acuadecidas Ahora Le vamos a colocar La bufanda Entonces Yo saqué Estas tela Leñera Americana Saqué Un rectángulo Ya les digo De que medida Este es Para el caso De Este es El bebé Del cuadro De la familia Entonces Yo saqué Un rectángulo Entera Leñera De 43 Por 6 43 De largo Por 6 De ancho Le hice Unos cortes Aquí Para Fijar El fleco De la bufanda Y ahora Simplemente La alamos Así un poquito Y venimos Y se la colocamos Aquí A nuestro Muñeco De nieve Como vemos Aquí Bien Y así Ha quedado Ya Nuestro Muñeco De nieve Aquí Ya tengo La familia Lista Vendría Haciendo Esta La hermanita Este Es El Papá Papá La mamá Está La mamá Un poquito Más Para que vean Mejor Entonces Mamá Papá Mamá Hermana Otro hermanito Que iría Aquí Encima Y El bebé Que va De esta forma Así Quedarían Pegados En el cuadro En este Ahora El cuadro Ustedes Lo pueden Hacer En este Caso Yo Encontré Un marco Que no Estaba Utilizando Y me Salió Apenas La medida Entonces Pues Lo voy A Usar Las Las Que No tengan Marco No No deseo Ponerle Marco Ya saben Que es Una Lo pueden Hacer En una Lámina De Y copor Gruesita Más o menos De 3 Centímetros De ancho Y la medida Del cuadro Es de 62 De alto Por 44 De ancho Estoy pegando Ya Los muñecos Al cuadro Le coloque Un forro En flis Color azul Y le hice Una nieve También en flis Color beige Y estoy pegando Los muñecos Cada uno De los integrantes De la familia Nieves Los estoy pegando Con silicona Recuerden Que el cuadro Tiene De medidas 62 De alto Por 42 De ancho Lo pegamos Con silicona Por la parte De atrás Aquí Ya he pegado Todos Los integrantes De la familia Al cuadro Ahora En la parte Que es el cielo Voy a Pegarle Estas estrellas Y hacerle La decoración Bueno Y de esta forma Nos ha quedado Nuestro cuadro De familia Nieves En 3D Espero Les haya gustado Recuerden Que se venden Los kits Se venden Los moldes A tamaño real Con instrucciones Y con la fotografía Y con la fotografía A muy buen precio Un abrazo Para todos Y hasta el próximo video No No No